Buenos días nuevamente. Comenzamos con una nueva mesa. Nuestro agradecimiento a los expositores y expositoras, moderadores y moderadoras, como el público que nos acompaña. En primer lugar, expondrá la profesora doctora Andrea Laura Gastrón, postdoctora, investigadora y vicedectora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAS, entre sus tantos lauros. El título de su conferencia es Pinta tu aldea, murales, memoria y derechos humanos en las paredes de Lomas de San Morales. Querida doctora Gastrón, tiene la palabra. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias Silvia. ¿Te veo? ¿No te veo? ¿Estás o no estás? Es una sesión de espiritismo. ¿Dónde estás? Bueno, antes que nada quiero decir, ¿estás, estás? Yo estoy muy, muy, muy feliz de estar hoy aquí con ustedes. Muy feliz, también muy agradecida, obviamente, bueno, a Ricardo, acá lo tengo, a Flora y en representación de él, a la Universidad de Chile, a su Facultad de Derecho, a sus autoridades, a los queridos amigos con los que compartimos. Estoy viendo a varios de mis cómplices, acá de estos días maravillosos que estamos pasando en Santiago y realmente quiero, no quiero dejar de agradecer porque es bueno, me parece ser agradecida a todo lo que la vida nos va regalando, ¿no? Así que bueno, yo voy a hablar de una ponencia que se llama Pinta tu aldea, ¿puedo mover o...? ¿Puedo mover el... con este? Bueno, mi ponencia... Ahora sí. Pinta tu aldea, decía León Tolstoy, ¿no? Para conocer el mundo. Y yo voy a hablar de eso, de literalmente pintar la aldea, ¿no? Voy a hablar de los murales, la memoria y los derechos humanos en las paredes de Lomas de Zamora, ¿no? Y quiero decir que estoy muy de acuerdo con algo que me gustaría empezar con esta idea, no voy a empezar así, pero me inspiró Ricardo. Cuando él hablaba de cómo se integran los pueblos, ¿no? En este caso la integración jurídica que viene de abajo hacia arriba, ¿no? En el caso de Argentina, de Chile, de Brasil también. Y yo lo digo porque justamente ayer estábamos paseando por Santiago y en una vidriera de un negocio que vendía libros, perdón, no libros, vendía CDs y estaban los afiches de estos CDs, estaba en una fila música de Tom Jovín, Toquínio, Vinicius. La fila de abajo estaba Charlie García, Clicks Modernos, 40 años, no sé si saben. Y al lado estaba, gracias, León Gieco, había un disco de Mercedes Sosa, y después estaba la fila de abajo, perdón, Invisible estaba de Flaco, y en la de abajo estaban Los Jaivas y La Payún. Yo dije, esto es integración. Y cuando Ricardo dijo lo que dijo, se me apareció esta imagen, ¿no? Y yo trabajo mucho con imágenes, trabajo con lo que es la estética del derecho, porque yo creo que el derecho, entre otras cosas, entra por los ojos, ¿no? Y de lo que voy a hablar es algo que también entra por los ojos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos cuando vemos las calles? ¿Qué es lo que nos dicen los murales, los grafitis? ¿No? De eso voy a hablar. Bueno, les cuento que Lomas de Zamora es una localidad del conurbano bonaerense, está en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante en cuanto a tamaño y también a la cantidad de población de mi país. Ahí está Lomas de Zamora, cerca de la capital, en una zona complicada, donde hay vastos sectores, de mucha pobreza. Es la localidad del conurbano de toda esa zona, en comparación con otros municipios, que más aumentó la población de acuerdo con los últimos 10 años. En el último censo se contabilizaron casi 700.000 personas que habitan en este municipio. Por eso es un municipio importante, ¿no? Donde además tuvimos algunos hechos de corrupción que tuvieron estado público últimamente, ¿no? Y yo voy a tomar la plaza principal de Lomas de Zamora, esa plaza donde uno tiene siempre la iglesia, ¿no? El edificio de la prefectura, la intendencia, en fin. Y voy a tomar unas pinturas que están muy cerquita de esta plaza, que es la Plaza Grigera, que es la que ustedes pueden ver ahí en ese mapa, que es este mural, que me llamó mucho la atención. ¿No? Yo quiero decir algo en relación con los murales. Los murales, al igual que los grafitis, las pegatinas, los stencil, forman parte del arte urbano. Algunos, digamos, de los que escriben los grafitis no estarían muy de acuerdo, y de los muralistas tampoco, ellos no se consideran a sí mismos como artistas, porque ellos resisten o hacen frente al arte. Entonces están en una posición contraria al arte. Pero para otros autores sí forman parte del arte urbano. Los murales, a diferencia de los grafitis, tienen mucha mayor legitimación social. Normalmente los murales son estéticamente más acorde a los cánones de belleza que manejamos en Occidente, por lo menos. Y entonces aparecen estas diferencias. Los grafitis uno ve como más, con una intencionalidad más destructiva respecto de esta estética. Entonces, y en esto estoy tomando una tesis doctoral de Sergio Lobosco, quien trabaja una tesis que, yo estoy enamorada de esta tesis y la voy a mencionar acá, la propiedad de lo blanco, una tensión entre el derecho del arte urbano en el área metropolitana de Buenos Aires. Él no toma estas imágenes, estas fotos las tomé yo. Él toma otra zona, que es la zona de Morón, que está muy cerca de ese mapa que vimos recién. Bien, acá tenemos las contradicciones que aparecen en relación con el derecho. O sea, el derecho se comporta de una manera muy contradictoria en relación con estas expresiones de arte contemporáneo, o arte pop o arte urbano, como queramos llamar. Y tenemos, encontramos, por ejemplo, jurisprudencia a favor y en contra, ¿no?, de estas expresiones. Algunas leyes estimulan el arte urbano, pero en otros casos aparecen multas, ¿no? Y entonces, ves, por ejemplo, que los artistas o los grafiteros van de noche, salen corriendo, la policía los persigue, hay mucho de esto, ¿no? Entonces, es un submundo sumamente interesante para investigar, ¿no? Acá lo que les voy a mostrar ahora es un mural, estos murales que estoy mostrando ocupan toda una esquina. Y yo marqué algunas, lo van a ver redondeado en Colorado, algunos datos que me interesa compartir ahora con ustedes. Por ejemplo, estas tres personas son tres jóvenes desaparecidos en la época de la dictadura militar, están sus rostros, algunos emblemas, por ejemplo, el falcón verde que está ahí, que es el vehículo con el cual se llegaban a los detenidos desaparecidos en la Argentina durante los años 70. El nombre de la calle, M. Castro, que está allí, pintado también, como parte del mural, o sea, ahí vemos cómo interactúa la realidad actual, ¿no? Con estos eventos que sucedieron en el pasado. Lo que tienen hacia la derecha son aquellos que pintaron el mural, que son jóvenes de una escuela secundaria, ¿no es cierto? Y lo ven arriba, perdón, dice Proyecto Jóvenes y Memoria 2022. Es un mural muy reciente, como ustedes pueden ver, y todavía no fue vandalizado, ¿no? Porque esto también ocurre muchas veces con los murales, ¿no? Bueno, un detalle de la imagen. Esta chica, muy jovencita, desaparecida, Mabel Fernández de Coffman, ¿no es cierto? Está ahí, un detalle, y quiero mostrar para qué sirven muchas veces los monumentos, las estatuas, y por qué nosotros con el equipo de investigación vamos hacia ahí, a capturar esas imágenes y a interpretar qué significa toda esta información. Fíjense que si ustedes entran a la página web, justamente en un monumento, que es el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, esta es la página web, están todas las imágenes, están las fotografías y están algunos datos biográficos de los desaparecidos y desaparecidas en la época de la dictadura militar en la Argentina. Esto es simplemente una muestra, ¿no es cierto? Entonces, hay una conexión directa entre lo que sucede en la web, por un lado, y lo que ocurre en las paredes, muchas veces, en esta complejización de las identidades, como llama Manuel Castells, estos nodos de identidad que observamos ahora en el siglo XXI, de cómo se van conformando estas identidades en los tiempos actuales. Otro detalle, ¿no es cierto? Fíjense que estos murales que fueron pintados, ahí tienen ustedes el escudo, ¿no es cierto?, que identifica a la escuela, los datos de la escuela, cuyos alumnos pintaron el mural, y cómo esto opera, ¿no?, como un puente entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no?, en la conservación de la memoria, de la memoria social, de la memoria colectiva, ¿no? Ahí tienen imágenes de la escuela, cuyos alumnos pintaron estos murales, ¿no es cierto? Bueno, el nombre de la calle, nuevamente, estos detalles, y quiero mostrar, ya voy cerrando, otras imágenes que hacen al mismo paisaje, ¿no?, esta esquina de Lomas de Zamora, ¿no?, cómo interactúa, por ejemplo, el símbolo de las madres, el pañuelo blanco, lo tienen ahí, en estas resignificaciones y reinterpretaciones del paisaje urbano, ¿no es cierto?, y los nombres, nuevamente, de estos chicos que fueron desaparecidos en la época de la dictadura militar. Bueno, para terminar, me gusta terminar con estas fotos que muestran esto de la integración, ¿no?, de los equipos de investigación, de cómo trabajamos, de cómo reflexionamos, ¿no? Creo que la integración tiene todo que ver con eso. Contarles, por último, y compartirles un dato que es muy poco conocido, que tiene que ver también con Lomas de Zamora, ¿no? Ustedes saben que el día 20 de julio de 1969, llega el hombre a la luna por primera vez. Y esa noche, un vecino de Lomas de Zamora, que se llamaba Enrique Febraro, tuvo la idea de enviar mil cartas en siete idiomas a más de 100 países. El reconocimiento de esta gesta se crea el Día del Amigo, ¿no es cierto?, y a partir de 1983, la capital provincial de la amistad es el municipio de Lomas de Zamora. Así que creo que si estamos hoy acá reunidos, tiene mucho que ver con la amistad y con el amigo, y lo que celebramos estando todos juntos en este hermoso evento. Nada más, muchas gracias. Estoy agradecida por su excelente e interesante exposición. Bueno, continuando con la mesa 2 de dictadura, género y derechos humanos, en segundo lugar, expondrá Sandra María Silva de Lima, de Brasil, que es maestra en ciencias ambientales y servidora del Poder Judicial Mato Grosso, Brasil. El título de su conferencia es Torre das Doncelas, análisis documental y literario del cotidiano de mujeres encarceladas por la dictadura brasileña. Sandra, tienes la palabra. Muchas gracias. Profesora, si pudiera pasar la ponencia que te mandé. Voy a hacer aquí una análisis, ¿no? Sí, mandéi no neto e-mail. Es sobre una obra literaria y un film documentario, ¿no? Porque a gente, mañana, creo que todo el mundo va a hablar sobre filmes y documentos, todo el mundo va a saber, ¿qué es lo que es uno y lo que es otro? Entonces, en este film, el libro, ¿a torre, él trae varias abordajes de cómo fue la vivencia de estas mujeres, y nos vamos ver ahí a foto de algunas de ellas. Y el filme documentario, ¿no? El va a traer, además del depoimiento de estas mujeres, va a traer un filme con varias actrices, ¿no? Y también va a estar apontando que momentos fueron estos que vivimos en Brasil, ¿no? ¿Esto está vazio? No, después yo paso para ustedes, vamos continuar, ¿qué es el final? Ahí nos tenemos, ¿no? ¿Cuál es el e-mail, Ricardo, Ricardo? ¿Tá? Entonces, la idea que nosotros tenemos, ¿no? De cómo, ¿elizabete y comandante nos trouxen, nos trouxen, nos trouxen alguna, ¿no? Historicamente, linealmente, ¿no? Como es que sucedió este periodo entre Brasil y Argentina. Entonces, a gente siempre tiene la idea, no sé, como brasileira, no sé si los brasileños también tienen esta idea, que a gente, o Brasil está en el medio del camino, donde Chile y Argentina, ¿no? Falando aquí de integración, ya pasaron este muro, ¿no? A amnistía nos trouxe esta sensación de que estamos recolhidos en una caja, ¿no? Y nosotros necesitamos, aquí en este espacio, como el Marcos habló, de ser un espacio, una universidad, pasar para este punto, los brasileños, creo que traen consigo esta obligación, ¿no? De estar, al menos, en la academia, divulgando estos factos. Entonces, este filme, él le trae a historia de varias mujeres, ¿no? Que fueron presas en la torre, ¿no? Y torre de las donzelas, porque era... Las mujeres estaban allí. Ellas mismas no gustaron del nombre donzelas, pero fue identificado como eso. Después, ellas prefieren decir que era la torre de sobrevivientes. Entonces, ¿qué que sucedió en este documentario? A Susana Lira, que es la directora, es también una de esas personas que fueron molestadas, la familia, molestadas por la dictadura, y ella intenta traer el real, ¿qué es real en esta historia toda? Entonces vamos a ver quién sobrevivió. Este es el gran diferencial, cuando somos desaparecidos, es que no escuchamos quién realmente fue. No, 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 no. A questão do DOECOD, né, que era um órgão militar, e ali havia tortura, depois elas passam pelo DOPS, que é um órgão de segurança pública, uma polícia, ali havia tortura, aí elas passam para o inquérito, né, e também vai para um juiz, era uma junta de juízes civis e militares, e ali elas são condenadas a viver na torre, né, a torre era o presídio Tiradentes, que hoje ele foi destruído a versão portal, né, e foi destruído para para construir a linha de metrô, mas ficou um portal lá como uma herança disso, né, para a gente ver toda a área que ali se tinha. Então, a torre era uma torre, era um prédio com a torre redonda, e não existe mais, e no filme documentário a gente trabalha com percepções, né, e como é a percepção, e como é a mentalidade, e o que se fica enquanto memória. O que a gente vem falando hoje enquanto memória, né? Na percepção, elas vêm trazendo como é que é aquele momento. Então, elas revivem através do desenho, não existe mais o prédio, para ir lá e filmar. Então, elas vêm através do desenho, falando que era uma torre que subia, que descia, né, e quando elas chegaram lá nessa torre, o ambiente era inóspito. E aí, eram professoras universitárias, né, eram dirigentes de partidários, ou coisa, geralmente ligado à esquerda, não somente à esquerda, né, e aí elas foram tratadas como revolucionárias naquele momento. Qual que é o grande norte desse documentário? É que o processo que elas fizeram, uma rede de afeto entre elas. O momento já estava totalmente torturadas, torturadas, né, pelo DOPS, vão para a torre, e ali elas começam a ressignificar, elas não sabem no próximo momento que vão morrer ou não. Então, o que elas faziam? Elas começaram a formar uma rede de sororidade entre as mulheres, e esse é um grande ponto, porque quando a gente fala em ditadura, só vem a palavra morte, sangue, um monte de coisa. Então, essa história me chamou atenção, justamente porque no ano em que acontece tudo isso, eu estava nascendo, né, tenho 52 anos, mas o Marcos me deu 45, vou ficar com essa data. Então, a gente vai fazer, nesse momento, o que essas mulheres vão fazer? Elas vão se ajudar. Muitas delas estavam grávidas, o bebê, né, e todo o processo do corpo feminino, né, como é que esse leite vai sair ou vai ficar, a cabeça, como está, e aí elas começam a se ajudar ali dentro. As primeiras comidas que elas comiam eram lavagens, né, eram comidas misturadas numa lata, comiam porque estavam famintas, e depois elas começavam a fazer. E o que estava com elas não eram mulheres pobres que estavam ali, eram mulheres de famílias abastadas e que optaram por defender uma causa. Aí, a família começa a levar as coisas, elas começam a ganhar também, é um pouco de solidariedade entre os carcereiros, que traziam, deixavam entrar, né, e aí os filhos vinham visitar, também ficavam na calçada, elas olhando por uma janelinha. Então, uma série de torturas, né, contra o corpo feminino e contra a mentalidade feminina. E aí, quando se trabalha a percepção, é como a gente deve perceber hoje, né, tudo que está acontecendo, e também esse fantasma que nos toca enquanto Brasil, Argentina e Chile, os países também, mas necessariamente esses três, como é que a gente vive essa sombra do que pode voltar ou não? Então, a gente coloca palavras de ordem, né, nunca mais, não repetir e coisa, mas como é que a mentalidade total de todos aqui, não só da academia, mas a grande massa, vai trazer isso pra si e fazer a reflexão? Porque não adianta nada da gente mostrar, 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 mostrar e não refletir, né? O que que é nunca mais? E o que é que está acontecendo ali, as claras, ou na surdina, né, nos obscuros da vida, que nos fazem trazer essa percepção? Então, eu escrevo aqui um pouquinho que, quando a gente trata dos bastidores do filme em si, é uma coisa, né, mas quando a gente começa a verificar as entrevistas que essas mulheres sobreviventes, elas dão depois do filme, aí a gente vai ter algum sentido, né, eu como sensitiva, eu sofro tanto que eu choro, 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 volto de novo, e aí a gente vai ver como é que elas trazem esse momento e dão palavras de ordem pra gente, de justiça, de liberdade, né, palavras que devem passar, ano passado o tema foi paz, paz é uma coisa que fica, mas não é concreta, a guerra é concreta, né, e agora a gente vem falar de justiça, de liberdade e de reconhecimento dessas pessoas que passaram por isso. Uma dessas mulheres foi a ex-presidente Dilma Rousseff, então ela conta que ela mentiu pra salvar muitos, e ela mentiria muitas vezes na ditadura pra salvar mais gente, porque um que ela salvasse pontuava a luta dela, né, então eu escrevo que os bastidores, as entrevistas, o que sempre vem a mais nas percepções de quem faz o filme, quem viveu e quem sobreviveu à tortura, quem sobreviveu e revelou a vivência nas falas e ações após o período, quem teve receio de um retorno aos tempos de sangue e de dor, é um exercício para além da memória, enquanto instrumento de lembrança, é algo a estrangular as descrenças do que houve, de que não houve, né, os negacionismos, de combater esse negacionismo e mais do que isso, é saber que repetir um fenômeno assassino está a um passo do horizonte, né, o nosso cuidado deve ser nisso aí. É preciso agir de todas as formas para que nunca mais tenhamos fatos como esse. Essas mulheres, elas trazem a marca da esperança, do cuidado, da busca e principalmente da continuidade, né, elas são um fator que nos traz continuidade para que a gente estabeleça nunca mais. Então, as mães e avós da Praça de Maio, e aí eu uso, apropriei um pouco da sua exposição, professora, né, elas trazem esse sentido de busca, né, dessa esperança e também desse alento em meio século de tentativas de apagamento da memória. Então, hoje aqui, né, eu vou fazer uma homenagem para as nossas mães e avós da Praça de Maio, uma homenagem para a Argentina, o portador disso aqui será o professor Ricardo, e, né, nós vamos ter a ideia aqui, né, os lenços brancos que a professora trouxe, o fundo branco ali, dizendo paz. Aqui eu coloco o fundo preto porque essa aqui, esse desenho, ele é como se fosse o seu mural, tá, mas feito no mosaico. Então, professora, sim, esse é um tentadiz, né, de fundo, para dizer que a gente continua dizendo nunca mais, nunca mais em português e nunca mais em espanhol. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muitas graças, estimada Sandra Lima, por sua excelente exposição. O terceiro lugar, expondrá o professor Dr. Sandro Olaza Pallero, doctor por a Universidade de Buenos Aires, em área de História do Direito, professor adjunto regular de História do Direito da UBA, e investigador adescriptor do Instituto Hombro Sogioja. O título de sua conferência é La dictadura de José Félix Uriguro e intervenção da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Final do breve decanato reformista de Alfredo L. Palácio, 1930-1932. Estimado professor Dr. Sandro Olaza Pallero, tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, comparto pantalla. A ver si se puede ver. Ustedes me dicen. Sí, se está viendo, pero se está viendo tu pantalla de Zoom. Que no creo, creo que no es eso lo que querías ver. Bueno, estoy tratando. Un mail de Francisco Castillo. Sí, ahí se ve. No, ahí se sigue viendo que recibiste un mail de Francisco Castillo. Sí, se ve en tus reuniones de Zoom. Marca otra pantalla para compartir. Ah, claro. Volvé a compartir, volvé, sacalo esto. Y volvé a compartir pantalla. Ahí está. A ver, vamos a ver. A ver. De nuevo. Comparto. Perfecto. A ver. Ahora sí. Ahí se está. Sí, perfecto. Bueno, pongo en presentación. Disculpe un poco esto. Pero la culpa no era tuya. La culpa era que acá estaba mal colocado él. Perfecto. La tuya. La gente del chat, la gente del Zoom decía que estaba todo bien por el Zoom. Pero ahora está. Bueno, este es un tema que es interesante porque tiene que ver con la historia de la Facultad de Derecho y tiene que ver también con la historia de los derechos humanos. ¿Se ve esta parte o no? Esto que estoy pasando. Señor, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una breve referencia hacia el personaje que es Alfredo Palacios, que es el primer decano reformista en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, vamos a ver que Palacios nace un 10 de agosto de 1880, hijo de este profesor que vemos acá, que era Aurelio Palacios, profesor destacado de la Facultad de Derecho desde 1880, cuando se federaliza nuestra facultad. Recordemos que la Facultad de Derecho de Provincial pasa a ser una universidad nacional y, por supuesto, una facultad nacional también. Bueno, la madre era Ana Raúl Beltrán. Tenemos que destacar que Palacios era hijo natural. El padre, bueno, había formado otra familia. Y recién el padre lo va a reconocer en 1890. Y a los tres años muere, ¿no? El profesor Aurelio Palacios. Que era un argentino de origen uruguayo. Y la mamá, bueno, Ana Raúl Beltrán, era uruguaya. Era un personaje muy conocido, Aurelio Palacios, porque vos fijate, ¿no? Que fue profesor y consejero en la Facultad de Derecho. Junto a personalidades como los profesores Leopoldo Basavilbaso, Pedro Goyena, Eduardo Carranza, Rufino de Elizalde, Alejo González, Graño, ¿no? Y Benjamín Victorita. Estamos hablando de un contexto, una época donde los profesores pertenecían a esa élite. A esa élite, bueno, que gobernó nuestro país, más allá de lo que dice Natalia Botana, ¿no? Más allá de 1916. Yo quisiera decir hasta 1940. Palacios, igualmente, visitaba la casa del padre y sus medio hermanos también. Y vos fijate que se cruzaba con el anciano Domingo Faustino Sarmiento, que era, bueno, uno de los personajes más admirados por Alfredo Palacios, ¿no? Y le decía, yo soy un niño que también lee, ¿no? Y Sarmiento se ponía todo orgulloso. Y laburaba un futuro prominente, ¿no? Este niño Alfredo Palacios. En 1900 Palacios presentó una tesis llamada la miseria en la República Argentina, ¿no? En la Facultad de Derecho que fue rechazada por el tribunal y la tuvo que reemplazar por una tesis sobre quiebras. ¿Por qué? Porque contravino una ordenanza general universitaria que prohibía toda palabra incuriosa para las instituciones. Claro, en esa época estaba mal visto hablar de miseria, ¿no? En la Argentina donde se tiraba manteca al techo, ¿no? Estamos en la Argentina del orden conservador, ¿no? De ese orden, digamos, liberal también. Vos fijate que la mayoría de ese profesorado pertenecía a ese conservadurismo y legalismo aristocrático. Incluso, bueno, no solamente eran profesores porteños, sino eran profesores provincianos. Bueno, esa era la antigua sede de la facultad donde Palacios rindió la tesis doctoral, que en Modeno 350 es la actual sede del Museo Donográfico Ambrosetti, que depende de la UBA. Por otra parte, Palacios fue el primer diputado socialista electo en toda América, en 1904. Y era un hombre que no cobraba a la gente desposeída. Fíjate que puso un cartel en su estudio que decía, abogado, atiende gratis a los pobres, ¿no? Hoy en día faltan muchos Palacios, ¿no? Después, Palacios fue electo decano de la facultad de Derecho, en tiempos un poco críticos, porque es el 18 de junio de 1930, pocos meses después vendrá este golpe que ahora vamos a comentar, y fue elegido por mayoría de votos del consejo directivo, ¿no? Ahora, vos fijate que primero se normaliza el vicedecano. Se normaliza el vicedecano, que es elegido Ramundo Salvat, un conocido civilista, y después se elige al decano en esa época. Lo que estamos viendo acá, a la izquierda, es la antigua sede, a partir de 1924, de la facultad de Derecho. Este que está acá, bueno, es Ramundo Salvat, que después va a colaborar con el régimen del general José Félix Uriburo. Ahora, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Estamos viendo una imagen coloreada de la toma de la facultad de Derecho en 1919, en pleno contexto de la reforma universitaria, donde participaron, bueno, estudiantes, graduados, intelectuales también, bueno, reformistas, y también había profesores que eran antirreformistas, que son estos profesores que, yo digo, ¿no?, que no fueron sacados a pesar de la reforma, sino que esta gente se quedó en sus cargos hasta 1940. Entonces, bueno, esto nos brinda un contexto de lo que es la historia interna de la facultad, ¿no? Y nos permite observar los conflictos que se daban también en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en julio de 1930, Palacio fue elegido decano por mayoría de votos. Con mandato hasta el 19 de noviembre de 1931. ¿Por qué digo esto? Porque se habían producido muchas renuncias anteriormente. Mario Sáenz, Enalca del 20, Juan Perramos. Entonces, muchos de estos profesores ameazaban con las renuncias. Y muchas veces los alumnos se quedaban sin clases. Y esto, bueno, lo demostraban a través de quejas elevadas por el Centro de Estudiantes, o elevadas por ellos mismos. Entre los electos en el Consejo Directivo, figuraba Alberto Rodríguez, Rodríguez, reformista, Emilio Viagos, reformista también, delegado suplente, bueno, Rodolfo Ramos Soneto, Lucio Moreno Quintana. Varios de estos personajes van a recibir la represión. Incluso van a ir a la cárcel durante el gobierno de Uriburo. El nuevo decano tenía sus ideas sociales, quería cambiar el plan de estudios, quería solucionar los malos de la casa, y moderar el alma nueva del estudiante. Él decía que el estudiante no tiene que repetir. Bueno, lo que dice el doctor Rabino hoy siempre, ¿no? No tiene que repetir los códigos, los manuales, las leyes, sino que tiene que tener el alma nueva, practicar, e imbuirse de esas necesidades que tiene el pueblo. Por ejemplo, bueno, acá vemos un libro muy conocido, Alfredo Palacios, que es la justicia social. Es el primero que habla de justicia social en esa época. Recordemos que la tesis de él fue considerada subversiva en esa época, y esto lo recuerda en la asamblea del Consejo Directivo que lo eligió. Ahora, ustedes fíjense que Palacios había posado la reforma de 1918, que impidió, bueno, que fuera un claustro cerrado, ¿no? Y que fuera una facultad abierta para los estudiantes, y que incluso podrían cogobernar. Fíjense que estaba viendo acá a varios profesores, en su mayor parte, bueno, conservadores, liberales, nacionalistas, podemos ver a Leopoldo Melo, radicales antipersonalistas, bueno, lo podemos ver al doctor Rivarola, al doctor Ibaruren, también. Entonces, para Palacios, se tenían que modificar los planes de enseñanza que eran atrasados. Darles una nueva orientación educativa, cultivar la inteligencia del estudiante, estimulándolo, también. Y para esto es necesaria promoción del desarrollo del espíritu, decía Palacios. Fíjate que hablaba de contenidos teológicos, claro, Palacios de Chico también recibió una formación católica que después, bueno, fue abandonando. Bueno, acá tenemos una foto de graduados en 1926, que seguramente el doctor Rabinovich, bueno, le es familiar, ¿no? Y decía que los jóvenes abogados no tenían que aprender la técnica de la torturcidad y la artimaña, sino que la justicia debía sostener a los débiles como practicaban los verdaderos maestros. Pero bueno, después, el 6 de septiembre de 1930, viene el golpe de este señor que está acá, el general José Félix Uriburo, y bueno, acá hay un joven capitán que lo acompaña, que después va a ser presidente tres veces, en nuestro país, me refiero a Juan Domingo Perón, que lo acompaña, bueno, en este golpe. El manifiesto Uriburo fue redactado por un civil, porque este, bueno, fue un golpe cívico-militar, que era el Opol de Lugones. En este manifiesto redactado por Lugones se criticaba la inercia, la corrupción administrativa, la ausencia de justicia, la anarquía universitaria, la politiquería que hacían, me hace recordar, bueno, discursos actuales de algunos sectores, el despilfarro económico, el favoritismo y la politiquería. Entonces, el nuevo gobierno llamaba a participar a eminentes ciudadanos, por sus méritos y virtudes. ¿Quiénes eran estos eminentes ciudadanos? Bueno, la gente que había sido desplazada, teóricamente, por la reforma de 1918-19. Que yo creo que nunca se fueron de la facultad. Entonces, bueno, acá lo vemos a Hipólito Yrigoyen, una caricatura que fue derrocado. Palacios era crítico, el presidente Yrigoyen, y unos días antes había manifestado su postura públicamente, pero diciendo que el nuevo gobierno revolucionario tenía que dar el poder de la corte y convocar a elecciones. Incluso dicta una acordada en la facultad y hace una asamblea del consejo directivo, también. Entonces, Palacios después renuncia, porque está muy poco tiempo, muy poco tiempo, un mes y días está Palacios, y se enoja porque empiezan a ser perseguidos profesores como este que está acá a la izquierda, que es Mario Sáenz, que había sido electo decano en 1921, y duró muy poco tiempo, porque estos sectores conservadores también lo boicotearon. José Peco, que vemos acá, José Peco fue echado por Uriburu, después en época de Justo se lo reincorpora, y este hombre pasó por diversas torturas psicológicas, incluso físicas, porque estuvo en el penal Ushuaia. Bueno, te puedo decir que Justo, cuando es elegido presidente en 1932, elige a muchos profesores que son anistiados. José Peco se ha anistiado, vuelve a dar clases acá, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en La Plata, y después se lo acusa de agente bolchevique. ¿Por qué? Porque este hombre había defendido socialistas y comunistas, era radical. Y sin embargo se lo echa sin hacer un sumario administrativo. Es algo terrible lo que pasa con Peco, y se lo acusa de judío también. Él tiene que sacar un libro diciendo que no es de origen judío, y pone la partida de nacimiento también. Entonces vemos elementos antisemitas también, durante esta época. Bueno, ahí vemos a Uriburo, acompañado por algunos estudiantes, porque la verdad que este golpe de Estado tuvo el apoyo de muchos estudiantes también. Y esto lo advirtió Palacios, tiempo después. Palacios había sido echado del Partido Socialista, e ingresó otra vez en 1932. Bueno, fíjense ustedes acá, el joven Arturo Frondizi, que recibe medalla de oro, diploma de honor, y por esto el presidente le tiene que dar, Uriburo, el diploma, y Frondizi se niega. ¿Por qué? Porque las cárceles están llenas de intelectuales, de profesores, de alumnos, y a Frondizi le parece indigno que el presidente Uriburo le dé el título. Después vemos a otro reformista, que es el doctor Luis Isidoro Berman, que fue, bueno, amigo de Palacios, de Dickman, de otros grandes políticos socialistas, que quizás fue el profesor más joven que tuvo la Universidad de Buenos Aires, y el egresado más joven de la Facultad de Derecho, que también había estudiado la carrera de diplomacia. Bueno, era profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, era profesor suplente de seguros, que era una materia que no se daba en la Facultad de Derecho, y que gozó, digamos, del apoyo del Centro de Estudiantes Reformistas, también. Bueno, acá vemos acá cuando se acredita el pago para que den el título de doctor en jurisprudencia al doctor Berman, porque en esa época se cobraba el arancel. Vos fijate que los aranceles se cobraban a los alumnos por exámenes, expedición de títulos de grado, posgrado, recién durante el primer gobierno del peronismo se establece la gratuidad universitaria. Bueno, ahora se está planteando sacar o no, digamos, o establecer el voucher. Bueno, veremos qué pasará. También, la Federación Universitaria, en 1932, volvió a pronunciarse en un manifiesto donde afirmaba que la vida universitaria estaba pasando por momentos difíciles. Claro, cárceles, se prohibía hacer política, también, comenzaba el fraude, elecciones que había ganado el radicalismo y que fueron desechadas por Uriburu, también. El único, digamos, que trató el tema de sacar el arancel fue Gabriel del Mazo, y algunos sectores de la Federación Universitaria. también, como Berman había apoyado a los reformistas y a Palacios, tuvo también una especie de sanción por el doctor Enrique César Uri, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Por qué? Porque la causa era que Berman había dado 38 clases de seguros en lugar de 8, en lugar de 8, o sea, que lo que asciende a Berman fue dar más clases de la que tenía que dar. Vos fíjate que Berman junto al Palacios y a otros juristas como Juan Isaac Cook, padre de John William Cook, y Juan Pablo Pizarro... No te escuché bien, Ricardo. ¿Cómo, cómo? Pienso que yo había para cortar tantos asesinos a la primera pero no faltan por el otro. No faltan por el otro. Perfecto. Ustedes me avisan cuando tengo que terminar, porque a veces me esplayo, ¿no? Entonces, bueno, saca una solicitada diciendo que el Poder Judicial no tiene que ser avasallado y esto causa el enojo porque vos fijate que Berman quiere ser profesor en la Facultad de Derecho y esto quedó archivado. Nunca se lo dan al cargo, ¿no? de profesor adjunto, suplente. No sé si me queda tiempo o puedo seguir. Se queda un... Bueno, ¿qué es lo que pasó entonces con esto? Si uno se puede analizar. Pasaron varios interventores por la Facultad de Derecho incluso un abogado que era general de brigada. Pasó también el interventor de la UBA que era Benito Nazar Anchorena que perteneció a una familia Patricia y que había sido reformista en 1918 y se convierte en un furibundo antirreformista en 1930 y se produce la cesantía de grandes profesores. Vos fijate que Ricardo Rojas que fue rector de la UBA va a parar a Tierra del Fuego junto con Norio Puerredón José Peco y otros profesores. Es más, hasta hay alumnos detenidos picaneados en esa época aparece Leopoldo Lugones hijo que es el hijo del famoso escritor y comienza a torturar a profesores a militares y los profesionistas alumnos también a dirigentes sindicales son fusilados dirigentes anarquistas ¿no? Y vos fijate que hasta hay un partido fascista que entra a la Facultad de Derecho y lo faja a los estudiantes a los profesores ¿no? No sé si ya estoy en tiempo o no. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su excelente e interesante exposición. En cuarto lugar expondrá Florencio Pardo Montenegro de Chile doctorando en Derecho de la UBA co-director de la revista latinoamericana para la integración jurídica el título de su conferencia es el golpe de estado de 1973 en Chile un crimen de lesa humanidad desarrollado mediante un aparato organizado de poder Florencio Pardo tienes la palabra agradecido agradecido de vuestra presentación y agradecido por la convocatoria especialmente este año porque de los colegas que me precedieron se puede dar cuenta de que la temática de derecho humano desgraciadamente siempre está en tensión ¿no? no es un estadio ganado sino que es un estadio al que hay que salir a defender y en tiempo como los que corren hay que defender creo yo más visiblemente y con mucha más fuerza y en eso los abogados de derecho humano tenemos que hacer una pelea especial ¿no? se decía que cuando la defensa perdón cuando la la verdad la defensa de la verdad es demasiado débil entonces tiene que salir el ataque por eso agradezco esta convocatoria de 40 años de democracia en Argentina y nosotros obviamente nada que celebrar ¿no? por el contrario como un chileno 50 años de un golpe militar la tesis que traigo hoy día no me pertenece ¿no? pero la asumo también como mía y no está acabada ¿no? está en discusión está en elaboración y en eso también estoy ¿no? es de los abogados Eduardo Contreras Meyes y Alfonso y Susa Rascuñán ambos abogados también de esta Universidad de Chile el golpe de Estado de 1913 en Chile como un crimen de lesa humanidad desarrollado mediante un aparato organizado por él quizá lo único que podría ¿no? ¿cierto? desde mi tribuna ir agregando a esta tesis que elaboran los abogados es que en virtud de su tesis ¿no? de establecer que el día 11 de septiembre y los hechos que perpetraron el golpe en sí mismo constituyen un crimen de lesa humanidad y en su afán de justicia ¿no? material además de conseguir responsabilidad penal no solamente para los ejecutores directos de este golpe ¿no? o los ejecutores materiales sino que también ir más allá también a los planificadores a los que lo elaboraron así las cosas y hasta ya ¿no? también esto lo quería utilizar como un pequeño homenaje a Eduardo Contreras Meya y Alfonso Insunza que lamentablemente nos dejó el 2016 presentan un livelo en el año 2012 o una querella ante el ministro Carrosa ¿no? el ministro designado para ver asuntos con violación a la derecha humana en la dictadura militar y en ese livelo punitivo los ilustres colegas establecen como ya lo decía que el 11 de septiembre en sí es un hecho constitutivo de crimen de lesa humanidad y asignan responsabilidad a los altos generales que conformaron la junta de gobierno ¿no? primero una junta militar el 10 de septiembre hasta el 11 de septiembre en la mañana y luego ya una junta de gobierno que la conformaban como todos sabemos ¿no? Pinochet como comandante de jefe del ejército Lee como comandante de jefe de la fuerza aérea Mendoza como director de Calinero y Arturo Merín como director de la armada en base a eso el día 11 de septiembre mediante tanquetas y tanques atacan el palacio de la moneda sede del gobierno de Chile en ese momento dirigido por el doctor presidente salvador de Gozer en la cual fíjense ustedes se disparan más de 57.000 tiros ¿sí? es atacada mediante tanquetas y tanques no gastando eso cerca de las 10 de la mañana empieza un ataque aéreo lanzando rocket al palacio de la moneda resultado de esto resultado de este ataque de nuevo terrestre y aéreo decidido por esta junta militar ahora ya constituida como junta de gobierno concretando un golpe militar queda destruido el palacio de la moneda queda en llamas muertos funcionarios públicos especialmente los que dieron resistencia al golpe como son el GAP el grupo amigo del presidente considerado funcionarios públicos acreditación al término interés así como algunos ministros que después podrían primero que fueron detenidos del palacio de la moneda luego hecho de sobrecer y otro ejecutado así las cosas el día 11 de septiembre no solamente hubo un quiebre constitucional no solamente se llevó a la muerte al presidente salvador Allende más allá de la tesis que se siga del suicidio o del homicidio político y en hecho concreto se torturó a funcionarios públicos se ejecutaron funcionarios públicos como ya lo dije esto está ratificado por una sentencia reciente de la corte suprema en agosto de este año donde certifica lo establecido por el ministro Carrosa en los hechos ¿no? que efectivamente 10 funcionarios públicos en este caso del GAP fueron sacados el 11 de septiembre tras inmediación de la moneda fueron llevados a un porter policial y ellos terminaron o ejecutados o en dos casos hechos de desaparecer hasta hoy día detenido desaparecido ONN entrenó chinebla como se dice en Alemania bueno los colegas Contra como digo y Insunza establecieron en su nivel punitivo que esto es un crimen de lesa humanidad y atribuyen como digo responsabilidad penal no solamente a los ejecutores materiales es decir a los soldados ¿no? que ejecutaron la orden que venía desde más arriba que agarraron los gatillos que pusieron no voy a entrar en detalles pero que aplicaron la tortura y que después hicieron desaparecer algunos de estos funcionarios atribuyen también responsabilidad además de los generales a cargo de las respectivas fuerzas armadas a funcionarios de la embajada de Estados Unidos que operaban en Chile bien sabemos que de una u otra forma en Chile se ha ido encerrando ¿no? como corresponde a criminales de lesa humanidad podemos discutir si el encierro que se le ha dado a esos criminales de lesa humanidad o generales de derechos humanos ha sido ajustado a lo mejor en las condiciones que gozan en los centros penitenciarios a diferencia del resto de la población pero han ido siendo encerrados y muchos de ellos incluso han muerto en prisión ¿sí? lo que para las víctimas para el derecho en general puede ser de una otra forma un poco de justicia aunque tardía pero justicia no obstante hay civiles involucrados en el golpe de Estado y ahí entonces la cuestión ¿no? ¿cómo se atribuye responsabilidad penal en estos engranajes en estas estructuras de poder ¿no? donde el que da la orden está a cientos de kilómetros incluso podríamos decir que incluso está en el norte ¿no? para que otro ¿no es cierto? llegue a apretar el gatillo o llegue a picar la textura o llegue a hacer desaparecer en base a eso se ha establecido que para poder atribuir responsabilidad en estas estructuras de poder ¿no? en los aparatos organizados de poder como dice Clau Roxin y aquí el ingreso ya a lo más medular a lo mejor de mi aporte a lo que establecieron los colegas como digo Contreras y Insulsa en cuanto a establecer que el día 11 de septiembre los hechos constitutivos del golpe por sí mismos son un crimen de la humanidad primero de la sedición de tortura de detención ilegal de ejecución política y de desaparición de personas o secuestro permanente como lo ha calificado nuestra Corte Suprema en algunos casos ¿bien? entonces esta estructura de poder que se establece ¿no? para lo cual se usó el Estado estructuras bien establecidas con rango con distinciones con distribución de funciones para que un soldado como digo llegara a ejecutar la orden no puede permanecer impune y en esto se establece la tesis de Claude Roxin que es la autoría mediata por organizados mediante aparato organizado por poder o el dominio de organización ¿no? que quizás ¿cierto? esto como digo está en desarrollo la idea se vaya desarrollando la discusión ¿no? y contribuir a lo que establecen los colegas que ya ha sido incluso utilizada por algunos tribunales en América del Sur ¿no? sin ir más lejos lo tuvimos en Argentina al menos en el primer fallo ¿no? con el juicio de la Junta de autoría mediata que fue posteriormente revocado ¿no? y se se condenó por cautoría tenemos el caso de la Corte Suprema chilena frente a la petición de traición de Fujimori al cual se le atribuye también autoría ¿no? en Crímenes de la Subhumanidad en este caso la Corte Suprema chilena entendió que el rol que juzgaba Fujimori en la estructura del poder lo hacía Mere de Sol también de una participación como autor mediato es decir también responsable y también por ende disputable la responsabilidad penal hay casos en Colombia en planes superiores no de las sentísimas pero sí en planes superiores y hay casos también en Perú en el mismo caso Fujimori en el que del cual ya adelantaba la resolución de la Suprema que accedió a la petición de extracción de Fujimori a Perú cuando estuvo en Chile ¿no? en virtud de su rol como autor mediato es decir el autor detrás ¿no es cierto? del autor claro si pudiésemos entrar a la discusión de la autoría mediata a través de aparatos de poder hay discusión ¿no? generalmente cuando se realiza un hecho si en la autoría mediata el autor ¿no? normalmente el que ejecuta perdón el que ejecuta ¿no? normalmente el hecho es un instrumento y por ende no tendría responsabilidad penal de buena a primera ¿no? por error por coacción pero sería un mero instrumento bueno con la autoría mediata tenemos un hombre atrás que da la orden que la purifica podemos tener agentes intermedios también entre el ejecutor material y tenemos al ejecutor material que desarrolla ¿no es cierto? el hecho punible o que completa mejor dicho el hecho punible en este caso los quiero trasladar al 11 de septiembre ¿no? entonces tenemos una persona que dispara una persona que ejerce la sedición propiamente tal que bombardea mediante aviones mediante tanquetas el palacio del gobierno pero detrás de él hay generales dando la orden planificando distribuyendo y detrás de los generales se entiende que hay altos funcionarios también de Estados Unidos que estaban en la embajada de Estados Unidos donde se planificaba ahora por parte de los colegas ¿no? que establecen y apuntan a atribuir responsabilidad penal también a estos hombres de atrás como serían los funcionarios de la embajada de Estados Unidos no es baladí asignársela ¿no? no es por una mera ocurrencia o por un capricho de los colegas que dijeron en un momento determinado oye los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Chile tienen participación veamos si atribuirlo o no atribuirlo en el ámbito pero tienen participación esto emana del informe George elaborado ¿no es cierto? en 1975 por el senador demócrata en la cual se establecen los nexos directos ¿no? de empresas norteamericanas y del gobierno de Nixon de Kissinger con el golpe de Estado en 1975 hay un informe como digo que consta en el senador norteamericano y ya es público informe de George el senador pro hoy yo entiendo el demócrata que como digo en compañía de otros senadores establecen esta verdad menos formal respecto a la participación del gobierno norteamericano a través de los funcionarios de la embajada de Estados Unidos bueno llegar a eso y a establecernos la responsabilidad penal de estos funcionarios de la de la embajada de Estados Unidos así como otros funcionarios y civiles vinculados en ese informe y en otros informes que han ido apareciendo y en sendos fallos de la excelentísima corte de norma es complejo como digo en esta estructura de poder donde se establece o al menos se trata de establecer además de la comisión del hecho punible como en este caso la sedición el quiebre constitucional repito la prisión ilegal la tortura la ejecución de personas en juicio sumario y la desaparición ya además como digo la impunidad de una otra forma establecer estos mantos por los cuales la verdad nos salga al flote ya sabemos aquí en Argentina en Uruguay en Brasil recuerden que esto es todo articulado mediante el plan Cóndor y todo bajo una elaborada doctrina la doctrina de seguridad nacional en base a eso como digo podría ser que la tesis de Roxine en este caso la autoría mediata pudiese contribuir como digo a a levantarnos de otra forma estos actos de silencio estas formas de impunidad que trataron de establecer desde el mismo gobierno recuerden que en el 78 se dicta una ley de amnistía que al mismo a lo mismo abogado de derecho humano le imposibilitaba poder acceder incluso información de personas detenidas en centros de detención estatales es decir es el mismo estado quien desaparece quien no puede entregar la información a quien se recurre en base a eso y ya voy concluyendo este crimen como digo que se cometió contra el presidente en ejercicio de sedición impidiendo ¿no cierto? el desarrollo del gobierno así como de otros órganos del estado derechamente se cerró el parlamento al otro día en la tarde el 11 de septiembre se decreta el estado de sitio entonces se limitan una serie de garantías individuales como digo el mismo 11 de septiembre hubo ejecuciones políticas hubo detenciones ilegales hubo tortura y hubo desaparición siendo así el caso incluso de colega Insulsa como digo desgraciadamente muerto no abandonó en el 2016 también tuvo un hermano detenido agresivo creo que esto fue una motivación además ¿no cierto? de su rol por los derechos humanos extra para poder percibir justicia no vio no pudo ver el fallo donde se condenaba ¿no cierto? a los agentes que estuvieron a cargo de su superviación pero bueno hoy día el fallo existe el fallo existe donde se condena a los militares que estuvieron a cargo de la desaparición de su hermano Iván solamente cerrando decir que me hago parte como digo de lo que han expuesto estos colegas en su querella presentada en el 2012 hay un fallo en Uruguay el mismo año 2011 de la jueza Mota que condenó al presidente uruguayo desde el momento que ejercía dictadura a partir del mismo 73 solamente meses antes de la dictadura en Chile que lo condenó también como digo el golpe en el propio militar como un crimen de lesa humanidad no se avizora el ingreso a la teoría de la autoridad inmediata aquí hay autoría pero de una u otra forma hay precedentes como para avanzar en esta temática y poder condenar a todos los responsables por el golpe militar del 73 muchas gracias estimado Florencio Pardo por tu excelente exposición en quinto lugar expondrá Flor de Magdalena Vargas Ortiz de México licenciada en Derecho y maestra en Seguridad y Derechos Humanos por la Universidad de Peracruzana y maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la UBA el título de su conferencia es la igualdad de género y los desafíos para las democracias latinoamericanas Flor hola buenas bueno un gusto estar con ustedes el día de hoy esta mañana y saludo cordialmente a Verónica Lescano y al comité organizador de este encuentro el cual las personas que me antecedieron con el uso de la voz nos mostraron un panorama muy interesante y realmente esperanzador de muchas de las situaciones que se están presentando actualmente y de estos retos y desafíos que tiene Latinoamérica yo voy a hablar un poco sobre el caso de México y como las violencias en materia política han imposibilitado o han dificultado que sea un goce pleno la participación de las mujeres en la toma de decisiones y como esto también en aras de una democracia representativa pues muchas veces afecta solo quisiera saber si mi presentación se ve perfecto gracias gracias bueno para empezar de acuerdo a un informe de la ONU ONU Mujeres en 2020 en plena pandemia y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas se necesitan 286 años para que las mujeres tengan los mismos derechos y protecciones legales que los hombres en el mundo esta es una cifra realmente alarmante ya que ni siquiera nuestras generaciones futuras van a poder ver este cambio en cuanto a la representación parlamentaria habría que esperar cuatro décadas para que esta sea equitativa aquí quiero hacer hincapié y quiero mencionar un ejemplo paradigmático que se está dando acá en México y es que por primera vez hay dos candidatas mujeres una por parte de la oposición y otra que representa al partido oficial Latinoamérica es la región a nivel mundial con mayores avances en la representación paritaria y hay ocho países yo voy a mencionar algunos Bolivia México Costa Rica Ecuador Nicaragua Honduras y Panamá que han empleado estos mecanismos en el caso de México más adelante voy a mencionar una línea del tiempo de cómo ha ido cómo se han dado estos avances y qué significa esto significa que ahora los mecanismos que se van a emplear deben ser claros en la ley respecto a la paridad horizontal y vertical esto significa que se debe garantizar la inclusión de las mujeres y cuando hablo de las mujeres me refiero a todo el abanico de diversidades que representan las mujeres mujeres que pertenecen a pueblos afrodescendientes mujeres que pertenecen a pueblos y comunidades originarias mujeres que se encuentran en los ámbitos rurales todas ellas deben ser incluidas en estos procesos de participación y bueno todo esto se debe ver reflejado en las listas electorales con un criterio de paridad y alternancia también con la característica de que debe ser secuencial y correlativa y se debe incluir a la mujer luego un hombre y otra mujer así es como como se va dando esta paridad y esto es conforme también a un estudio que hace el programa para la cohesión social y ahora vamos a situarnos y esta es una radiografía muy amplia ya que por el tiempo no podemos profundizar tanto sobre cómo se ha dado esta paridad de género cómo esta igualdad de género ante la democracia en el contexto mexicano en primer lugar el voto a la mujer se reconoció en 1953 ya en un momento histórico donde ya había una consolidación política en México ya no teníamos presidentes con una formación militar sino ya se empezaba a hablar de esta corriente que era la tecnocracia en México no obstante la participación de la mujer en la democracia implicó nuevas reflexiones estas reflexiones van encaminadas a todos los factores que estaban incluyendo en esos momentos histórico político social y las dimensiones que impedían el acceso no solo al derecho al voto sino también al ejercicio de otros derechos estos derechos se ven reflejados en derecho a la información a la expresión a la reunión conciencia entre otros aquí quiero también aclarar que no significa que no haya habido participación anteriormente en procesos políticos y revolucionarios de las mujeres en México hay un sinfín de mujeres que participaron en la lucha independentista después en la revolución que es una de las luchas sociales más importantes que ha tenido México y Latinoamérica y también en otros aspectos ha habido una participación fuerte de las mujeres por ejemplo en una de las luchas sociales más recientes que ha tenido México que fue levantamiento zapatista de liberación nacional es importante mencionar la presencia de las mujeres en este caso yo quiero hacer referencia a la comandante Ramona quien fue un artífice ella estuvo muy involucrada en estos procesos de reivindicaciones de los pueblos originarios solamente que el nombre que siempre aparece en los titulares y de quien más se habla va a ser del subcomandante Marcos bueno a partir de la reforma constitucional esto se da en 2019 prepandemia hago hincapié aquí porque vamos a ir este este análisis va a irse desarrollando también en lo que es la violencia política entonces antes de pandemia era otro el escenario y pos pandemia se vieron reflejadas otras problemáticas ya en en un ámbito digital bueno a partir de esta reforma constitucional en materia de paridad que fue en 2019 estableció la obligación del congreso de la unión y los congresos estatales porque México es una entidad federativa que se divide en 32 estados que vendían siendo provincias para el caso de Argentina reguló la materia de paridad de género y dentro de los artículos transitorios se regula el plazo de un año para la entrada en vigor de esta reforma para que el congreso realice las modificaciones pertinentes y normativas y armonizarlas correspondientes al principio de paridad de género y ahí es donde comienza la consigna paridad en todo y esto se puede ver reflejado actualmente en que por ejemplo en el estado de Veracruz que es donde yo me encuentro por primera vez se ve reflejado que muchas entidades o muchas instituciones están siendo representadas por mujeres hay una presidenta que está en el Tribunal Superior de Justicia de la Nación en la Fiscalía también está actualmente presidida por una mujer la Comisión Estatal de Derechos Humanos también está presidida por una mujer entonces son cambios que anteriormente pues no era inclusive imposible pensarlo con esta consigna de paridad en todo se publicó la reforma constitucional más importante en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres la cual va a impactar a artículos de la constitución y este cambio de la narrativa este cambio también de la escritura en la constitución ya que se sustituye el término varones por hombres y queda el precepto de esta manera y lo cito en la presentación la mujer y el hombre son iguales ante la ley y esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia y ahora sí viene la violencia política en razón de género y cómo esto va a obstaculizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones con una base para una democracia representativa y para eso la violencia política en razón de género se va a definir de la siguiente manera y es la violencia política contra las mujeres va a comprender todas aquellas acciones o omisiones de personas de servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer en razón de género y que van a tener un impacto diferenciado en ellas y que va a afectar desproporcionadamente con el objeto de o el resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales y como anteriormente hacía referencia esta violencia política en razón de género se ha visto muy perpetuada en el ámbito digital la violencia política contra las mujeres puede incluir violencia física psicológica simbólica sexual patrimonial económica y feminicida y bueno lamentablemente México es uno de los países que encabeza la lista de los feminicidios en la región datos que tiene el Instituto Nacional Electoral en México que es el INE es que dice que al corte del 12 de enero de 2023 a principios de este año se registró en el hay un padrón nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y hay 260 personas que están inscritas en este registro ¿qué significa este registro? que si alguien comete o hace alusivo ya sea en un discurso o en alguna publicación o acciones que puedan significar violencia de género violencia política contra las mujeres por razón de género van a quedar inscritas en este en este padrón y eso significa que los inhabilitan para que puedan acceder a algunos cargos y bueno es una mancha política que bueno que no que va a significar un retroceso en la carrera política de estas personas y lamentablemente pues el número es muy amplio de 260 personas hasta el 12 de enero de 2023 y de acuerdo con el listado del INE tiene 294 registros ordenados por distintas autoridades o sea que hay autoridades a nivel municipal estatal que han manifestado esta violencia política pero también a periodistas también recientemente hay el caso de una periodista que hizo este unos realizó unos argumentos en contra de una diputada refiriéndose a que ella había conseguido este su curul por por razones ajenas a su a sus conocimientos o a su compromiso y esta periodista también ha sido sancionada entonces este es un es un avance ya que este pues muchas veces como comentaba en los ámbitos digitales se ve como prevalece estas circunstancias y ahora gracias a este padrón pues ya se las personas piensan las dos cosas piensan dos veces antes de cometer algún tipo de violencia y bueno el proceso electoral de 2020 fue un proceso electoral donde mayor participación hubo y uno de los más complejos procesos electorales y ahí con el principio de paridad en todo en todo elevado a nivel constitucional y con la violencia política contra las mujeres por razón de género y ya tipificada resultó ser el más el año electoral más violento contra las mujeres en la política y de acuerdo a la consultora ETELE de las 810 víctimas de violencia política en el proceso electoral que se llevó a cabo en 2021 36% de las mujeres que se registraron como candidatas 21 21 mujeres fueron asesinadas en esta contienda electoral de 2021 y a continuación voy a citar algunos ejemplos de violencia política por razón de género y estas se van a ver catalogadas en insinuaciones respecto de su vida personal y laboral basada en estereotipos y roles de género como comentaba muchas veces infieren en que las mujeres que se dedican a la política pues ejercen otro tipo de actividades recientemente un expresidente de México se refirió a la esposa de un candidato como dama de compañía entonces ahí se puede ver este ejemplo otro de los ejemplos es que una mujer durante su encargo muchas veces va a denunciar hostigamiento por parte de sus superiores o colegas quienes le exigen que renuncie a su puesto argumentando que ese lugar le corresponde a alguien más capacitado y regularmente las personas más capacitadas en este plano de patriarcal y de machismo son los hombres muchas gracias seré breve tras un proceso de selección para ocupar un cargo público mujeres y hombres compiten en igualdad de condiciones pero siempre hay elementos para rechazar a mujeres y más si están en un estado de embarazo y una candidata ocupar un cargo de elección popular siempre o muchas veces va a ser caricaturizada por su aspecto físico la van a sexualizar y van a mostrar atributos que son siempre con este estereotipo de género y bueno hay amenazas a la integridad personal a sus familias hay injerencias arbitrarias y es bueno estos son algunos de los ejemplos que viven las mujeres que quieren o que están en el ámbito político y bueno la violencia contra las mujeres y esto para finalizar va a representar en resumen un conjunto de elementos culturales sociales políticos económicos y normativos que permiten directa o indirectamente una discriminación por razón de género y esto va a perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres y bueno muchas gracias por su atención me acoté en varios tiempos y espero que continúe el debate de estos temas que son coyunturales para los momentos que estamos atravesando en la región gracias muchísimas gracias querida y muchísimas gracias a la querida Silvia por la coordinación excelente de este panel de este panel ¡Gracias!